Sentado en musquillas como queráis. Venga, va. Sigue, sigue. Sigue, sigue. No soy solo persona de Andoja. Sigue. Yo también te quedo loco. Esa va bien. Sigue. Sigue. ¡Corre! La próxima. Sigue. Sigue. ¡Gol! Vamos con el otro. Sí. Vamos con el otro. Venga, vamos con el otro. ¡Gol! 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 ¡Tú, no! ¡Tú! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga! ¡Voy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Devántate! ¡Sigue, segue! ¡Ajá! ¡Porque sí! No lo estás vacío. ¿Deba la noche a tu feo? ¡Oto lo voy a dar! Pueblo, se está tomando. Pueblo, mira mucho. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez le podemos nos quedas con la mano izquierda con la mano izquierda. ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo ir bien? ¡Pero, sentado! ¡Pero, sentado! ¡Pero, sentado! ¡Pero, por otro, adivin! ¡Pero, sentado! ¡Qué tal! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Pero, sentado! ¡Pero, sentado! ¡Pero, sentado! ¡Me quedo! ¡Venga, no lo hago! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Estamos sentados! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pauro ha sido la primera Acha, la chica va a ir. Pauro ha sido la primera Acha. Pauro ha sido la primera Acha. ¡Grabalo, grabalo! No, venga. Sigue. No, 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 no. Estado falla pronto. No vale, Pablo no vale. Sigue. Sigue, sigue, sigue. ¡Aaah! De la izquierda yo aquí. De la izquierda yo aquí. ¡No! Sigue. Vamos, y va. ¡Gracias! ¡Sabe yo te las voy a jugar porque no tienes mal en tiebro! ¡¡Eso! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Besas! ¡No! ¡Señor! Si me lo volvai a dar la mano ¡No! ¡No! ¡Ya veis! ¡Qué marido! Ahora vamos a hacer lo mismo con los mismos grupos. Porque esta vez nos vamos a poner en fila. Y vamos a tener juntos la otra vez. ¡Ojo! ¡Pero aquí! ¡Ya veis, obvio! ¡Vamos por la esquina! ¡Vamos! En el pie, con la camisa, con la mano izquierda... ¡Esto es muy bueno! ¡Tienes que hay que dar! ¡Tienes que hay que dar! Entonces empieza Antonio... ¡Ahora hay que dar el pocho a otro lado! ¡Ahora hay que dar el pocho a otro! ¡Ya! ¡Ya Antonio se va! ¡Sigue aquí con! ¡Y así se le tiene a venta, ¡Venga! ¡Ahora se le tiene a venta! Puedes ver como quieras, puedes ver como quieras. Pues esto, ya iré como metiendo variantes. Pero esto fue la verdad. ¿Puedes ver más? No, 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 no. No, 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 no. Pongamos de la portada aquí. Chist. A lo que pasa, venga. Venga, avance la de la portada. ¿No se creen que me va a dar un tanto al cacarán? A la instrucción de la gente. ¡Fue rápido! Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Tengo que rebota? Eso va, eso va, eso va. Sigue, sigue. ¡Ah! Pero muestra que contra más uno lleve, menos vale. Mientras viene el ambiente final. ¡Ay, perdón! Sigue. ¡Eso es! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Pero perfecto! ¡Acaer la ligue! ¡Acaer la ligue! ¡Venga, acaer! ¡Venga, aca! ¡Venga, aca! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, acaer! ¡Venga, acaer! ¡Venga, acaer! ¡Venga, acaer! ¡Venga, acaer! ¡Vamos, venga, acaer! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, acaer! ¡Vamos, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, reg 84! ¡Gracias, regalos! ¡Vale, la norma va a hacer solo con la mano derecha! ¡Vamos! ¡La mano está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las notas derechas que ves! Pues tiene que ser la línea que se quiere más repito ¡Vamos! ¡Sigue! Sigue. ¡Bien! 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 ¡Aro! ¡Aro! ¡La adversancia es este que se me pongo! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Este es el juego que va a consistir en el comparecimiento. Nos vamos a poner por línea como una fortería, cada grupo. Y vais a tener que llegar hasta el efecto del shampoo, dando a todos. Podéis darle con lo que queráis. Con las dos manos, abajo, con una, con el pie, con el hombro, como queráis. El objetivo es llegar. Lo vamos a hacer exactamente cuando nos ponemos en línea. Miro la láp, rota para atrás. Exactamente igual que hemos hecho ahora, ¿vale? Empezamos, venga. Toma, toma. ¡No, no, no! ¡Echala! 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 De la fila, es que no te da todo el mundo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sigue! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Hacia aquella portería! ¡Vamos! ¿Desde dónde? ¡Desde ahí hay que jugar! ¡No te hagas ahí, chavales! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te has tenido algo! ¡Este! ¡No te has tenido algo! ¡Vamos a tener algo aquí atrás! ¡Tiene un nuevo abanito! ¡Tiene un abanito! ¡Tiene un abanito! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Nos venimos aquí! ¡Solo dos los hombres por la mano de él! ¡Por la mano de los chavales! ¡Por la mano de los chavales! ¡Vamos! ¡Nos venimos aquí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Digue! ¡Vamos! ¡Dale, por último! ¡Dale! 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 ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Ahora, hombre, hombre! ¡Ahora, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos a intentar que se caiga en uno de los dos balones. A ver cuando se te apunta en el 3 y que se caiga en un balón. Vale, tú. Aquí en la pierna, con la cabeza, con la de ropa. ¡Pero no, no, no! ¡Pero 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 no, no! ¡Ya no se ha atachado otro! ¡Ya, eh! ¡Pero no se ha atachado otro! ¡No se ha atachado otro! ¡Venga, va! ¡No caiga! ¡Pablo! ¡Vale, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Mírculo, mira! ¡Mírculo que está en mitad del círculo! ¡Mírculo, para arriba! ¡Vamos a empezar! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Qué reflejo! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Fue! ¡Una! ¡No! 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 ¡No!